Mucho se ha escrito sobre estas fechas. La Navidad ha inspirado a músicos, directores de cines y escritores de todos los tiempos. Desde Charles Dickens con sus deliciosos y a la vez tremendos cuentos hasta Gabriel García Márquez que publicó en este mismo periódico una demoledora tribuna titulada Estas Navidades Siniestras. Ahí hablaba de la Navidad como la fiesta más espantosa del año. Y si se ha hablado tanto sobre la angustia o sobre la ilusión que provocan estas celebraciones es porque la Navidad, más que una fecha, es un estado mental. En una encuesta realizada por expertos en psicología y marketing sobre qué ingredientes componen ese espíritu navideño, se destacaron cinco. Bondad, alegría, ritos, compras y cierto abatimiento. Todos ellos tienen una potente dimensión psicológica y están interrelacionados, pero vamos a centrarnos en ese cierto abatimiento. La depre de las Navidades tiene una primera causa que es obvia. Coincide con el solsticio de invierno, las noches más largas del año. Y se ha demostrado que la falta de luz solar afecta a nuestro estado de ánimo. No es casualidad que en estas fechas la decoración de la casa y de las calles se llene de velas, bombillas, guirnaldas de luces para concurrar esa oscuridad. La Navidad es además la celebración familiar por excelencia. Se reencuentran parientes que no se verán probablemente hasta el próximo diciembre y los niños protagonizan la fiesta junto con los adultos. Pero la familia, ya se sabe, es fuente de sinsabores y traumas también, y en consecuencia de reproches. Ante esto, solo caben dos posturas saludables. O huir y no volver hasta que pasen las fechas, o tomárselo con filosofía y vivir las fiestas familiares con el mejor talante. La tercera, que es montar el numerito, no está muy recomendada. Hasta el más gruñón se toma su tiempo arreglando la casa, cocinando o encargando la comida, y comprando regalos aunque sea por internet. Eso, sea o no a regañadientes, es pensar en los demás y participar en los ritos para confirmar nuestro sentimiento de pertenencia a un grupo social. Es cuidar, agasajar, intentar agradar por unos días a nuestros familiares y amigos. Y esto es bueno, es bueno porque nos reconforta a nosotros mismos, nos hace sentirnos valorados, estrecha los lazos afectivos y fortalece nuestra autoestima. Es que cuando nos esforzamos en hacer algo por los demás, es porque sentimos que tenemos cosas buenas que ofrecerles. La Navidad es una excelente ocasión para intentar aceptar a nuestra familia tal y como es, e integrarnos en ella de la manera que nos haga sentirnos más cómodos con nosotros mismos. Nos ofrece una oportunidad de oro para practicar la empatía y el respeto, y para aceptar que no todo el mundo, ni siquiera dentro de nuestra familia, es y piensa como nos gustaría a nosotros que lo hicieran. Algunas personas sienten verdadera angustia ante estas reuniones familiares por el miedo a las sillas vacías. Son fechas cargadas de ritos que vivimos intensamente desde nuestra infancia. Pocos episodios de nuestra niñez recordamos tan fielmente como las Navidades. Y es por esta especie de regresión a nuestra niñez por lo que nos permitimos comer golosinas, cantar villancicos, vivir los nervios de los regalos o alucinar con las luces del árbol. Pero en estos evocadores rituales es cuando más se notan las ausencias. Y es importante modular esa ansiedad que produce pensar en esto, porque recordar a quienes ya no están entre nosotros es un proceso sano y necesario. En este aspecto también la Navidad cumple una función terapéutica. Evitar o reprimir la tristeza es un síntoma de duelo mal elaborado, y una buena manera de superarlo es permitirse sentir nostalgia, tristeza por los días pasados en compañía de los seres queridos que ya fallecieron. La tristeza así vivida es un sentimiento sano. Solo si nos permitimos vivirla así, con una sonrisa, podremos disfrutar plenamente de los buenos momentos por venir en compañía de otros seres queridos. En estos tiempos cínicos en los que la bondad, la alegría, la generosidad, están tan denostadas por su supuesta candidez, conviene recordar que esos son los sentimientos que nos hacen más humanos, más sanos y más inteligentes. Sea pues cariñoso y tolerante y conciliador con su familia y consigo mismo también. Ese es el mejor regalo que se puede hacer, cultivar su salud mental. Si lo consigue, considere que esta Navidad le ha tocado la lotería. Disfrute del premio. Que sean felices estas fiestas. Gracias por ver el video.